Tu horóscopo personal de hoy, Jueves Santo. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Económicamente, por el momento no puede hacer todo lo que tú quieras. Busca otros modos de conseguir lo que tú deseas. Sigue tocando otras puertas, pero no te des por vencida. Lo espiritual en otros, especialmente en tu pareja, es muy importante para tu relación fuerte y para que tú seas feliz. Desde hoy, mantente en calma, en paz, no invente mucho. Y tus números de suerte son el 12, el 1 y el 46. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Una situación delicada entre tu familia y tu pareja necesitará de tu atención. Ya tienes una idea más clara de qué es lo que tú quieres para esta relación. Y sabrás qué camino seguir. Conocerás a una persona clave para que te aconseje y te abran las puertas al éxito. Tendrás buena fortuna en los juegos de azar. Y en el amor habrán gratas sorpresas para ti. Tus números de suerte son el 16, el 28 y el 36. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Pon en acción lo que has venido planificando desde hace tiempo. Un espíritu festivo te rodea y no habrá quien pueda detenerte con tanta energía. Muchos serán los que queden sorprendidos con tus innovadoras ideas. Especialmente aquellas relacionadas con tu trabajo, con el amor. Tus números de suerte son el 4, el 8 y el 39. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. La estabilidad en el amor es muy importante para ti hoy. Quejarás sentirte segura de que estás con la persona correcta. Sé un poco más flexible en cuanto a tus demandas o gusto. Ya que nadie es perfecto, observa, escucha con atención y podrás tomar decisiones acertadas. Tus números de suerte son el 31, el 5 y el 14. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Gastos imprevistos y actividades sociales están haciéndote gastar más de lo planeado por ti. Pon de tu parte, restablece el control en tu vida, orgánizate para que puedas volver a recuperar tu equilibrio financiero y en el amor. Sigue atendiendo tus obligaciones familiares y del hogar. Cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 36, el 17 y el 50. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Te atraerán las personas con cultura y educación con quien puedas compartir lo que tú sabes y aprender de ellas también. Buscarás ahora cosas más profundas como los sentimientos y la espiritualidad que tenga esa persona con quien quieres compartir tu vida. Desde hoy, cálmate, coge la vida despacio y tus números de suerte son el 10, el 19 y el 22. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Lo que te parecía que no progresaba comienza a moverse o a resolverse. Te vas a rodear de personas con las que habías perdido el contacto y podrás entablar una relación con esta persona. Tus amigos juegan un papel importante en tu vida. Los asuntos de amor familiares requieren de mucha atención para ti. Tus números de suerte son el 16, el 42 y el 2. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. El bienestar emocional es lo más importante en estos momentos. Por lo tanto, exige lo que te corresponde con amor y también con mucha sinceridad. No dejes que te impongan trabajo que no te pertenecen. Tus deseos de libertad se enfatizan como nunca antes. Planifica con tiempo todo lo que tú vayas a hacer. Cuídate mucho si vas a viajar. Y tus números de suerte son el 29, el 15 y el 9. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu modo de ver la vida y a los demás está transformándose. Porque el néctar del amor te tiene borracha. Los que ya tengan pareja, esperan cambios muy positivos y una mejor relación. No abandones los cuidados en cuanto a tu salud se refiere. Cultiva tu mundo social. Sé amable con todas las personas que están cerca de ti. Desde hoy, cuídate de las aventuras, especialmente en el amor. Y tus números de suerte son el 31, el 44 y el 9. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. En todos los achaques de salud, la recuperación será hora más rápida. Vienen buenas oportunidades para el amor, los estudios y viajes que ampliarán tus horizontes como nunca antes. Aunque creas que el dinero no te alcanza, podrás manejarlo con sabiduría y lograr lo que tú te propongas. Vienen noticias muy agradables para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 6, el 18 y el 13. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. En lo que al amor y el romance se refiere, deja que todo suceda con naturalidad. Ten paciencia y no quieras forzar situaciones que no serán satisfactorias para ti y tu pareja. Organiza tus ideas y mantén una actitud positiva. Piensa siempre en lo bueno, en lo bello que tiene la vida para ti. Y tus números de suerte son el 28, el 14 y el 7. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Que Dios te colme de mucha salud y sobre todo, muchas bendiciones. Se impone hoy que hagas un balance con tus deseos, con los demás. Tienes que saber cuándo imponerte y cuándo ceder. Esto no será muy fácil para ti, pero hoy lo vas a lograr si utiliza tus encantos sabiamente. Ponte sexy, seductora, coqueta y atrevida. El hogar se va estabilizando y la armonía en el mismo se restablece. Vienen gratas sorpresas en estas vacaciones santas. Tus números de suerte son el 10, el 2 y el 6. Recuerden que estamos en Semana Santa. Que es un momento para reflexionar, meditar y pensar sobre lo vivido. Analizar lo que hemos logrado. A quien hemos ayudado. Para agradecerle a Dios por nosotros y nuestra familia. Es un momento para plantearnos nuevas metas, nuevos sueños. Y rezar para que Él nos dé salud y mucha fuerza para poder lograr nuestras metas. Hasta mañana, si Dios quiere.